El presidente de Teciutlán, Toño Vázquez, entregó armamento a la Policía Municipal. Fueron 20 pistolas tipo escuadra 20 milímetros. Además de la entrega del armamento, el Edil pidió a los elementos actuar con lealtad y profesionalismo, ya que la seguridad es el principal reclamo de la sociedad. Hemos podido recibir 20 armas por parte de nuestro gobernador, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. He venido siempre diciendo que el jefe de ustedes no es el presidente municipal, el jefe de todos nosotros, por supuesto, que son todos los ciudadanos, quienes siempre reclaman el sentirse seguros, pero también reclaman de que la seguridad se ejerza con los derechos humanos que debe tener cualquier ciudadano. He pedido a todos y cada uno de ustedes el que no nos metamos en problemas de corrupción, de deslealtad a la ciudadanía, que vayamos siempre por el camino del bien, sabedores y conscientes que la primer demanda de todos los ciudadanos a nivel nacional y a nivel mundial es la seguridad. Podemos hacer muchas obras y muchas acciones como en esta administración ha quedado claro a la ciudadanía, que hemos trabajado como nunca antes en la historia ninguna otra administración. Pero también sigue quedando claro para la ciudadanía la primer necesidad que se tiene es la seguridad. ¿De qué nos sirve tener una calle bonita, un alumbrado bonito, una escuela bonita, si estamos en situaciones de inseguridad? Por ello les pido su respeto con la ciudadanía, les pido su lealtad con la ciudadanía, les pido su lealtad con su trabajo, les pido su lealtad con su familia. Yo creo que pertenecer a una corporación es algo que a ustedes les dignifica, algo que a ustedes les gusta, algo que a ustedes y su familia les puede dar orgullo, siempre y cuando se conduzcan con lealtad, con profesionalismo al 100%.